Miren cómo estamos después de la pandemia, sigue siendo dañina la pandemia, ha bajado por la vacunación afortunadamente el número de fallecidos, no hay tantas desgracias como las que padecimos, pero aún con una situación de crisis sanitaria, de crisis económica, la gente no ha perdido la fe, no ha perdido las esperanzas. En la última encuesta que hicimos, se le pregunta a la gente cómo ve el futuro, dice vamos a salir adelante, dice cómo está ahora, mal, pero cómo piensa que vamos a estar después, mejor. Ese es México, esa es la grandeza de México. No solo de pan vive el hombre, queremos bienestar material, pero también queremos bienestar del alma, porque si vamos a poner por delante lo material, pues eso no nos va a ayudar mucho, claro, se está avanzando en lo material y vamos a salir de la crisis económica y todo, pero lo que tenemos que fortalecer son nuestros valores. Entonces tenemos que fortalecernos en lo cultural y también no estar pensando que es lo mismo la educación que la cultura o que la educación es más importante que la cultura. No. Hay gente que son doctores científicos y que son clasistas, racistas, lo que no tienen nada que ver con las culturas originarias. ¿Cómo es la gente en las comunidades indígenas? Solidaria, fraterna, humanista. Se muere alguien y no tienen para el entierro y cooperan todos. Y va a haber velorio y no va a faltar el café, el pan, porque cooperan todos. Esos son valores. No el individualismo, que quería eclipsarlo todo, el individualismo y el egoísmo, el aspiracionismo. Claro que queremos que haya una clase media, pero una clase media humanista, fraterna, una nueva clase media. No es ascender en la escala social sin escrúpulos morales, sin voltear a ver a los demás, sin amor al prójimo. Y eso genera muchos problemas. Hay sociedades así que han perdido valores y tienen graves problemas de descomposición social. Nosotros tenemos que cuidar eso. Y yo estoy optimista. Y vamos a salir adelante. Y vamos a salir adelante.